Música Música Una iniciativa de MVV Con un concurso Es el disparador De una metodología natural Que está instalada En nuestras escuelas Que es abordar problemas Y aplicar la metodología de proyectos Proyectos que apunten a solucionar Problemas que ustedes tengan O que tenga la comunidad Y bueno, justamente los docentes de tecnología Y de estudios orientados lo tomaron Y lo empezaron a trabajar con los alumnos Ellos empezaron a plantear un problema que tenemos acá en la escuela Que es el de los residuos Que también lo tienen en sus casas Porque acá la población es rural Son estudiantes del medio rural Y población dispersa en el medio rural Acá en la escuela Se genera mucha basura Y bueno Había que ver a ver que se hacía con eso Y bueno Había que buscarle una solución Entonces decidimos Buscarla Por la parte de la enfadadora De comprimir eso para poderlo llevar Fue muy atinada la propuesta de los estudiantes Que los profesores también supieron acompañar De poder pensar en la enfadadora de basura Esto va a ser lo que va a pensar la basura Una tapa Una tapa que va a aplastar toda la basura Empezamos a buscar en internet A ver que podríamos Que se podía hacer Tipo de enfadador y todo eso Sí Tipo Y elegimos una que es más económica y más fácil Que tipo que nosotros podremos hacer acá en la escuela El hidráulico va a traer una manguera Hacia la bomba Que la bomba va a presionar un botón Va a bajar o levantar el hidráulico Que va a prensar la basura A mí personalmente me encantan los concursos Y me parece que el trabajo en proyectos Es buenísimo para ellos Y ni lo dudé Por lo general estos chicos Con los proyectos que les proponemos Siempre se entusiasman Y son muy receptivos Y muy abiertos a trabajar en proyectos Y bueno Y ahí empezó la etapa siguiente De recolección de materiales Y bueno Y de pensar ideas Nos enteramos el año pasado A principios de noviembre Nos las transmitió la profesora de biología Y bueno Nos contó básicamente lo que se trataba la idea Que era de hacer una plaza sustentable Hecha por nosotros mismos Sin ayuda de padres ni nada Y bueno A nosotros nos copó la idea Hicimos una lista de materiales Y ahí dijimos Cubiertas, clavos, sierra Y algunos materiales ahí como pintura Fuimos haciendo grupitos así Y ponerle un grupito Hacía banco El otro hacía la mesa El otro Hacía macetas para plantar flores Pintaban y todo así Nosotros leímos en clase La gallina mágica De Serafín J. García Bueno A los niños les gustó mucho Y luego Fue en eso Que nos basamos Para hacer una técnica En plástica Se me ocurrió Que podríamos trabajar Con diferentes telas Diferentes texturas Y con formas Que era lo que habíamos Trabajado con los chiquilines Por eso los arbolitos Que dibujamos Son circulitos Y tienen unos rectángulos Que vendría a ser el tronco Y bueno Y a los chiquilines les encantó Después a la maestra Se le ocurrió Que incorporáramos también papel Entonces no solo quedó tela Sino papel E hicimos un collage Pusimos una lana Primero Hacemos una hoja Después le hicimos Le pintamos el pasto Hicimos la casa A ellos como que Les cuesta un poco Participar Como que les falta motivación Desde la comunidad Como que no lo ven Como algo importante Participar en cuentas En concursos Entonces me parece Que a nosotros Hoy por hoy Nos sirvió eso Para demostrarles Que realmente se puede Y que si vos Realmente participás Y tenés ganas Y te esforzás Podés llegar a obtener Grandes logros Ganamos un premio De eligir Podría La escuela entera Podría Eligir A donde podríamos Ir Yo quiero Conocer las calesitas Que vive mi tía ¿El parque de rodas? Yo quiero conocer Los mercados Vive mi tía La del parque de rodas ¿Vos qué querés conocer? Los mercados ¿Los mercados? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí La propuesta de Mevir Nos pareció Una oportunidad excelente Todas las propuestas Que lleguen De los organismos Dirigidas A la población Del medio rural A los que estamos Trabajando Con la población rural Siempre nos parece Una excelente oportunidad Para crecer Para buscar soluciones Para que se visualice También cuáles son Las problemáticas Que tiene hoy en día La población En el medio rural Más allá Más allá de lo que Hacen desde el aula Desde la asignatura En sí Sino lo que es El trabajo interdisciplinario Que ellos vean La conexión De distintas asignaturas En un mismo trabajo Y que vean Cómo pueden aplicar A lo que se propone Desde otro lado Aplicarlo para ellos Y aportarlo para los demás También Siempre es valioso Cuando instituciones De distinta naturaleza Se encuentran en el camino Para desarrollar proyectos conjuntos Yo creo que El que MEVIR Haya mirado Hacia las instituciones educativas Todas No solo UTU Y en las edades O sea, estamos hablando Desde primaria Y educación media básica Creo que es algo Muy valioso Que tendría que tener continuidad Más allá de la excusa De ese encuentro Chau! 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 Chau!